¡Muchísimos! ¿Cuánto es el que vinieron de Oaxaca? ¿Un poquito? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuáles de ellos tiene? ¿Cuáles de ellos tiene? ¿Cuáles son los que vinieron de Oaxaca? ¿Cuáles son las que vinieron de Oaxaca? ¿Cuáles son las que vinieron de Oaxaca? ¿Cuál es su nombre? Federico Galio Martín ¿Y qué edad tiene? Tejientes ¿Cuántos años se van a la venta? Sí Espérselos No, y que esté bien ella. Estaba siendo abierta. ¿Cómo te llamas? ¿No se destino? ¿Me dices el nombre de tu bebé? ¿No te llamas? ¿No te llamas? ¿No te llamas? ¿Por qué quieres llamar? ¿Y cómo te llamas? ¿No te llamas? ¿Nas da ERP? ¿ ¿No te llamas? ¿Qué? ¿Quiénes tienen salas? 6 ¿Para la escuela también? ¿Primero?